No se separe de nuestra sintonía, luego un mensaje de bendición para su vida en los labios del pastor Roberto Orellana. Bienvenidos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Quiero en esta noche hablar y compartir una palabra bajo el título del tema Nuestro Dios es Dios Celoso. Para eso voy a ocupar como base el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Allí se encuentra la siempre viva y eterna palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso, es el título de este mensaje a esta hora. Y le doy lectura. La palabra del Señor se lee en el precioso nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así Éxodo 34, 14. Dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Una vez más. Dios santo y soberano Señor, Dios que guardas el pacto y la misericordia a los que te temen, a los que honran, oh Jehová, tu bendito y precioso nombre. Señor, en esta noche quiero darle gracias, porque me permite, Señor, llegar a este momento tan importante, tan sublime, como es estar, Señor, a los pies de su palabra. Ruego, mi Señor, que me permita compartir, hablar de esta palabra y que pueda, Señor, trazarla de una manera simple, sencilla, pero también al mismo tiempo, Señor, con profundidad. Creo fielmente que su palabra no volverá a usted vacía, sino que cumplirá el propósito, mi Señor, por el cual usted la envía. Gracias, Señor, porque sé que hoy nos enseñará por medio de ella, con el objetivo, Señor, de producir cambios en nuestra manera de vivir y de pensar, o simple y llanamente, mediante su palabra, nos ha de notificar, le ruego que me use por misericordia, por los méritos de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Como bien le decía al principio, el título de el mensaje de hoy, nuestro Dios es Dios celoso. Los celos, cuando hablamos de los celos, tendemos nosotros a pensar en los celos que sentimos nosotros, los seres humanos. Pero los celos, los celos, amados humanos, tienen una connotación totalmente, totalmente negativa, porque pertenecen a un grupo de pasiones muy peligrosa, pueden de hecho llegar a ser tan desastrosos, esclavizan a las personas a la ira, por ejemplo, al enojo, e incluso los celos son capaces de llevar hasta al asesinato. Los celos, por ejemplo, hay celos en los hogares, por los celos tanto en casa, como en naciones, como en matrimonios, como en relación de parejas, han destruido y destruyen, amados, mucho. Estoy cierto y seguro que en más de algún momento a usted le ha tocado vivir alguna escena de celo, o lo ha visto al menos, porque espero en esta noche no estar hablándole a ningún celoso. Que lejos, amado, es una manifestación netamente carnal, diabólica, animal, cuando se manifiesta el celo, este celo humano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Sin embargo, amado, sorprendentemente uno de los atributos que Dios manifestó acerca de sí mismo y se lo dijo a Moisés, fue su celo. Es decir, que parte de la gloria de Dios es ser un Dios celoso. Dice la Biblia que Dios se presenta, de hecho, así. Acabamos de leer que Él se presenta y dice que su nombre es celoso. ¿Lo leyó usted, no es cierto? Él se presenta como un Dios celoso. Al contrario del ser humano, el celo de Dios es algo positivo, no negativo. Su celo habla de la enérgica solicitud, el ardiente cuidado y la intensa diligencia que Dios tiene por su propia gloria. De hecho, cuando revisamos los evangelios sinópticos, como lo son Mateo, Marcos y Lucas, se narra que en una ocasión cerca de la Pascua, Jesús llegó al templo en el patio de los gentiles y vio bueyes, vio ovejas, palomas y vio hasta cambistas de moneda. Entonces, dice la Escritura, que hizo un azote de cuerdas y echó a todos, volcó las mesas de los cambistas y les dijo a los que vendían palomas. Cito textual, San Juan capítulo 2, verso 16 al 17. Lo que vemos en este pasaje, amado, es el celo del Señor Jesucristo por la gloria del Padre, por la función que había, de hecho, para el templo en aquel momento. A través de este mensaje que quiero compartir en esta noche, aprenderemos que Dios es celoso, pero que su celo no es un arranque pasional, ni una reacción del pecado, de pecaminosa como la del hombre, sino que al igual que sus otros atributos, que son su esencia misma, amado, el celo de Dios muestra su eterna y ferviente diligencia por glorificarse a sí mismo. A lo largo de este tema, de esta predicación, amado, veremos en qué consiste el celo de Dios, de tres imágenes que la Biblia nos da para poder comprenderlo. Uno de ellos es el celo de un esposo por una esposa. En segundo lugar, la ferocidad de un guerrero durante la batalla. Y en tercer lugar, a través de la imagen del fuego. Y finalmente, de hecho, entenderemos cómo este atributo intenso de Dios debería afectar incluso, amado, nuestro propio caminar. Veamos la primera imagen que nos presenta la Escritura, cuando nos referimos y hablamos acerca del celo de Dios como la de un marido celoso. La primera imagen que encontramos en la Biblia es la de un esposo celoso por su relación exclusiva con su esposa. De hecho, amado, en el propio libro de Ezequiel, vemos dos parábolas en el capítulo 16 y también en el capítulo 23 que representan a Israel como la esposa adúltera que entrega su amor a ídolos y a hombres poderosos, provocando así los celos y la furia de Dios. En estos capítulos, Dios le habla a Israel como a una esposa quien le recuerda su pasado en el que fue despreciada, por ejemplo, por las naciones de la tierra. Le recuerda su vida miserable y de cómo Dios la redimió para hacerla su esposa. Trae, de hecho, a su memoria cómo la dignificó, cómo le proveyó de riqueza, de cuidados para su hermosura y la vistió de honra para llamarla reina, amado de las naciones. Pero ella, hablando de Israel, en su hermosura y riqueza, cometió, amado, el grave pecado de olvidarse de la gracia de Dios. Se olvidó de que todo lo que tenía le había sido otorgado y, olvidando aquello, amado, adulteró, regalando sus dones a todos y adorando a diferentes ídolos. Como resultado, Dios le dice a la nación de Israel y si usted anota y se va al pasaje de Ezequiel 16.38, dice así, leo textual, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Amados, esta indignación de Dios es producto de la transgresión del pacto que Dios tenía con Israel. No es un celo caprichoso, es, de hecho, causa del pacto. Amado y amada, como iglesia de Jesucristo, nunca, y escúcheme bien en esta noche, usted no está allí por casualidad, no nos está escuchando por casualidad, ni tampoco nos está viendo por casualidad. Creo en un Dios de propósito que quiere hablarte algo a ti en esta noche. Pues bien, si tú te dices ser parte de la iglesia de Jesucristo, quiero recordarte algo en esta noche. Como iglesia de Cristo, nunca mereceremos la salvación otorgada por la gracia del amor de Dios. Si cada uno de nosotros recordara, amado, en esta noche su pasado, o qué bien nos haría hacer un alto después de haber tenido un fin de semana, a lo mejor, bajo jolgorio, un fin de semana espumante, podríamos llamarlo, un fin de semana, un tanto caprichoso, un tanto, a lo mejor, no sé cómo calificarle, cómo quiere calificarle usted. Pero nos haría bien en esta noche hacer un alto en nuestra vida y poder recordar nuestro pasado. A muchos se nos ha hecho, tristemente, muy fácil olvidar nuestro pasado. Nos haría tan bien, amado, si cada uno de nosotros recordara su pasado, porque de hecho en esta noche terminaríamos todos alabando y agradeciendo la obra de Dios por lo que un día Él hizo por nuestras vidas. Algunos vivíamos odiando, otros siendo odiados. Otras personas vivían con amargura, otros con soledad, otros vivían bajo confusión, otros vivían, por ejemplo, bajo angustia, algunos con gran dolor y sufrimiento. ¿Se recuerda usted su pasado? ¿Quién era usted hace 30, 40 años? ¿Quién era usted hace a lo mejor un par de años, lo mejor es nuevo usted en su caminar en el Evangelio? Le pregunto en esta noche, permítame, por favor, poner el freno de su acelerador, poner el freno, quita el pie del acelerador que lleva y presionemos el freno. No importa qué tan brusco sea el poner el pie en el freno en esta noche, pero nos haría bien recordarnos, amado, cuál era nuestro pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿sabe?, sin embargo, Dios nos tomó a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de nuestra condición de inmundicia, a pesar, amado, que nosotros no teníamos ni un solo atisbo, ni deseo de querer amar a Dios, no lo andábamos buscando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, quiero buscar un pasaje que hoy día me lo recordó el Señor y el pasaje es de Isaías, capítulo 65. Gloria al Señor. Mire lo que dice, porque si alguno, amado, piensa, cree, si alguno se jacta de su presente, de su vida presente, si alguno a lo mejor se ha olvidado de su pasado, quiero recordárselo en esta noche. Dice así, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, estoy leyendo Isaías 66, 65, 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije, dije a gente que no invocaba a mi nombre, eme aquí, eme aquí, alabados al nombre del Señor y extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en las ollas hay caldo de cosas inmundas, en fin, amado, este pasaje muestra la realidad de Israel, pero nosotros también hoy día podríamos identificarnos como el Israel espiritual, nosotros no andábamos buscando al Señor, nosotros no teníamos ningún deseo de hecho de exponer nuestra vida a la luz, no teníamos el deseo de que nuestra vida miserable, sucia, fuera expuesta a la santidad de Dios y se expusieran a luz pública nuestros pecados, sin embargo, la gracia, el amor de Dios, Dios nos amó y tuvo tanta misericordia de nosotros por medio de Cristo Jesús, amado, que nos tomó, nos limpió y nos dignificó haciendo sus hijos, yo no sé cuánto en esta noche pueden alabar a Dios y decirle gracias a Dios porque en tu infinito amor misericordia y a pesar de la conducta de mi vida, Señor, tú me salvaste, así amado entramos en una relación de amor eterno con Él, en una relación de pacto matrimonial, en esta relación es que Dios reclama una adoración exclusiva a Él, demanda un amor supremo de parte de su iglesia, en esta relación entre la iglesia y Dios nadie debe entrometerse, ni criatura, ni ninguna imagen, nadie, ¿sabe por qué? porque Dios es celoso, en esta primera imagen que nos presenta la escritura acerca del celo de Dios, ejemplificando la relación exclusiva entre Dios y la iglesia, con la de un esposo con su esposa, vemos que el celo de Dios es suficiente, es amado ferviente deseo para no ser mancillada, su relación de amor con su iglesia, la cela, no para hacerla infeliz, sino para que no lo sea amado, Dios demanda que su iglesia sea exclusivamente suya, si hay algo que el Dios santo y el Dios celoso no tolera de su iglesia, es que su iglesia sea idólatra, es decir, que pongamos nuestra confianza en ídolos, por eso no debe extrañarnos ver en el Nuevo Testamento al final de la primera carta de Juan que termina con un mandamiento, dice, en primera de Juan 5, 21, guardaos, dice, de los ídolos, amado que me escucha, hermana querida, anciana, anciano, que me escucha en esta noche, Dios nos redimió con su sangre, somos su esposa, tiene con nosotros una relación amado de pacto y por lo tanto demanda exclusividad en adoración, servicio, amor, confianza y fidelidad, yo quiero preguntarle a usted en esta noche, yo quiero hacerle una pregunta a usted que es casado, ¿qué pasaría con su cónyuge si su cónyuge le hablara una y otra vez, ella demandara atención, ella le demandara cuidado, ella le demandara algo a usted y usted no le presta atención, mas prefiere ir y atender a sus antiguas novias o pololas como diríamos en el lenguaje chileno, ¿qué sucedería? Respóndame, usted que es casado, a usted le estoy preguntando, a usted que es casada, le pregunto en esta noche, que haría usted si su cónyuge ante su pedido, ante usted que anhela tenerlo o tenerla, tener su amor, tener su atención, su cónyuge prefiere ignorarla e irse a atender, a hablarle, a servirle a sus antiguos amores, aleluya, quizás es un ejemplo que alguno dirá, pastor, que malo el ejemplo que puso, pero creo que es necesario un ejemplo tan práctico y sencillo porque este ejemplo no se distancia y no se aleja mucho de nuestra relación que tenemos con Dios, sabía usted que Dios lo cela a usted y lo desea celosamente, Dios lo desea a usted exclusivamente, Dios no quiere compartirlo a usted con nadie, Dios lo compró a usted y a mí a precio de sangre, somos su novia, somos parte de su iglesia y Él quiere amado que nosotros no vayamos en poder de otros dioses, Él quiere toda nuestra atención, quiere todo nuestro servicio, quiere que vivamos para Él, ese es el deseo de nuestro Dios y Dios nos demanda, escúcheme bien en esta noche, usted que se considere y que se dice ser de la iglesia de Cristo, Dios le demanda a usted y a mí exclusividad, ¿sabe lo que es exclusividad? que es de uno y de nadie más, Dios demanda exclusividad, Dios espera de nosotros, ¿qué cosa? al menos cinco, mire qué lindo, porque una palma de la mano tiene cinco dedos, número uno, Dios demanda exclusividad en adoración, Dios quiere que le adoremos sólo a Él, segundo, Dios quiere servicio, que le sirvamos sólo a Él, tristemente hoy día nos servimos a nosotros mismos, sentimos idolatría por nosotros, de hecho quien fornica, quien adultera a la Biblia lo llama idólatra, porque prefiere y ama más su cuerpo satisfacer su carne, ¿qué hay de aquel que se afana en el trabajo y olvida a Dios? ¿qué hay de aquel que pone el trabajo o cualquier cosa en primer lugar y Dios queda postergado en un tercero o cuarto lugar? ¿creerá usted que Dios está dispuesto a aceptar que usted lo postergue a Él, que sus sueños, que sus proyectos, que sus anhelos, que sus intenciones que usted tenga, usted cree que Dios está pensando en cederle su lugar, el lugar que a Él le pertenece en su corazón, usted creerá de que Dios está dispuesto a ceder y a compartir su lugar para los caprichos suyos y mío, amado, no se equivoque, Dios es celoso, alabado sea el nombre del Señor, cuídese de la idolatría, no cometamos el error que cometía a diario el pueblo de Israel, que se iba en pose de dioses ajeno, hoy día, amado, quizás en algún momento nosotros como protestantes criticábamos a la religión romana, diciendo de que ellos servían a ídolos de yeso, de madera, de cartón, a imágenes las veneraban, pero nosotros, los evangélicos, los que nos decimos tener la verdad, amado, qué pena, amado, porque hemos caído en una especie de idolatría aún peor, amado, porque los idólatras del catolicismo romano están ciegos, mas sin embargo usted y yo un día conocimos esta verdad bendita y gloriosa y voluntariamente nos hemos hemos cedido, voluntariamente hemos decidido sacar al Señor de nuestros corazones e irnos voluntariamente hacia los ídolos que hay en este mundo, su propio ego, su propio yo, su familia, su esposa, su trabajo, su economía, sus propios proyectos, en fin, en otros programas podríamos hablar sobre los ídolos de la iglesia evangélica, los ídolos del protestantismo, los ídolos que tenemos nosotros los canutos, amado, que muy poca diferencia hay entre la iglesia católica romana y mayor condenación de hecho habrá para nosotros, eso debe llevarte a pensar y reflexionar, si Dios es celoso de su propia gloria, eres celoso por la gloria de tu redentor, eres celoso por la gloria de Dios en tu vida, tienes celo porque Dios sea el primero en tu vida y en el de tu familia, eres celoso para servirle, eres diligente porque cuando uno siente ese celo de Dios amado es un llamado a la diligencia, a atender a nuestro amado, eres celoso para servirle o eres indiferente a su demanda, hablando de esto Pablo escribió el celo que siento por ustedes proviene de Dios, cito textual lo que dice segunda de Corintios 11 2 el celo que siento dijo Pablo por ustedes proviene de Dios pues los tengo prometidos a un solo esposo, aleluya, que es Cristo para presentárselos como una virgen pura, lo que Pablo aquí estaba diciendo es que una de las razones por las cuales servía el evangelio a la iglesia era por el celo de Dios un celo que Dios mismo había puesto en Pablo como creyente tú tienes celo por la gloria de Dios o por tu propia gloria creo que a varios se le está yendo el gozo tú sientes celo por la gloria de Dios o por tu propia gloria si Dios es celoso como un esposo el llamado es a que seamos nosotros lo seamos nosotros también en nuestra adoración a él segundo lugar otra imagen que nos presenta la escritura sobre el celo de Dios es que lo veamos ante la ferocidad de un guerrero en la batalla dice leo textual Isaías 42 13 el señor como guerrero saldrá como hombre de guerra despertará su celo gritará si lanzará un grito de guerra con sus con sus enemigos dice contra sus enemigos prevalecerá en este pasaje amado Dios se prohíbe perdón en este pasaje Dios se exhibe como un guerrero celoso por salvar a su pueblo y precisamente porque lo ama en la primera mitad del libro de Isaías Dios había anunciado que traería juicio amado a judá precisamente por su idolatría pero en este capítulo Dios les habla de la bendición que traerá después del exilio cuál era esa bendición liberación amado Dios se presenta como el guerrero divino que se viste de justicia salvación venganza y celo por su pueblo el cual está sufriendo a causa de sus enemigos lo que vemos acá es el celo de Dios por su iglesia cuando sufre pero ya no como un esposo sino como el guerrero que está dispuesto a dar la vida por toda su nación porque los ama vemos de hecho el celo de Dios es también su ardiente motivación por vencer amado a sus enemigos por amor a su pueblo su iglesia o su familia ahora yo te pregunto ¿tienes este celo por proteger a tu familia incluyendo a la familia de la fe? ¿tienes celo por protegerte espiritualmente a ti y a tu familia preparándote estudiando la palabra de Dios o es solo celo por tu comodidad y tu tiempo? pero antes amado de todas estas preguntas lo primero que debes reflexionar es ¿tienes celo por Dios o solo vives para ti? bendito sea el nombre del Señor ¿con cuánto celo tú estás protegiendo tu familia? yo no sé cuánto en esta noche saben que una de las tareas claras evidentes en la escritura del enemigo de Satanás el diablo que el diablo viene hablando lo presenta como el ladrón dice no viene sino para matar para robar y para destruir lo peor que uno puede pensar es que el enemigo Satanás el diablo ha de presentarse con un tridente con cachos y con cola que imagen más pintoresca podría alguno de nosotros tener del enemigo eso significa que no conocemos absolutamente nada del adversario que tenemos todos en común ese es nuestro enemigo que todos tenemos en común y digo que es una imagen pintoresca que tenemos de Satanás el diablo porque dice hablando la misma escritura acerca de Satanás el diablo de nuestro enemigo de aquel que nos quiere hacer la guerra que nos quiere destruir Amado no pienses que él se va a presentar a ti con esa imagen terrorífica que te presentan algunos Satanás utilizará sus armas sutiles alguien un día conocí al pastor que escribió una canción cristiana hablando de Satanás como el que usa zapatitos de algodón la Biblia habla y se menciona lo menciona lo describe como aquel que se disfraza como ángel de luz yo te pregunto sientes tu celo por tu familia que tanto estás luchando y peleando por ella para mantenerla protegida guardada lejos de los dardos del enemigo que hay de lo que ven tus hijos a través de las redes sociales que hay de lo que ha entrado a tu casa que hay de lo que ves tú estás viendo tú y ven tus ojos hacia dónde están yendo tus pasos tu caminar que tanto celo sientes tú como un guerrero amas tanto a Dios y sientes tanto celo que te estás protegiendo acorazando y revistiendo como dice el libro de Efesios vestidos y dice la versión original revestidos con toda la armadura de Dios para que para que podáis resistir contra las acechanzas las asedias los ataques del enemigo hay gente que me está escuchando que es tan débil mentalmente que Satanás lo único que hace es utilizar pensamientos destructivos y ahí están como me encantaría que esta noche el celo de Dios entrara en tu vida y comenzara a pelear amado contra los ataques y los embates que Satanás el diablo ha estado trayendo a tu propia vida el diablo ha estado golpeando tu casa el diablo ha estado golpeando tu matrimonio el diablo amado Satanás el diablo que el Señor lo reprenda ha estado incluso atacando tu propia vida pero tú te has echado en los laureles tú has descuidado tu vida y ya no sientes esa pasión y ese celo por Dios y de defender como un guerrero hasta dar la vida amado que triste porque hoy día incluso amado la iglesia moderna lleva un evangelio distinto y muy pocos estarían dispuestos como los antiguos hombres de Dios a dar su propia vida por causa del evangelio hoy día cualquier amado es valiente predicando detrás de un púlpito detrás de un púlpito amado todos nos vemos valiente y podemos incluso ser grosero no digo en el sentido malo y vulgar pero ser ofensivos con la palabra darle golpes al diablo con la palabra amado pero hoy día amado donde se tiene que ser valiente hoy día no se es hoy día la gente amado amado quiero advertirle de algo estamos próximo y si Dios lo permite bueno no hay nada más que hacer dentro de próximos próximas semanas nuestro país tiene que tomar decisiones trascendentales sobre su futuro sobre el cambio de una carta magna no estoy hablando de política quiero tan solo advertirle de algo si esa carta magna llega a ser cambiada escúcheme bien en esta noche y si el Señor así lo permite quiero desde ya advertirle que el evangelio de ahí en adelante y de aquí en adelante amado será solo para valientes yo lo he comentado en otras ocasiones acá en Curicó ya hemos tenido la experiencia que la gente en las calles nos sale a silenciar una muchacha amado de estas rebeldes que no se sujetan pero que son instrumentos de Satanás el Diablo porque no podemos ver a la gente como nuestro enemigo nuestro enemigo es uno y su nombre es Satanás el Diablo en una ocasión hace muy poco tiempo atrás predicando en la calle una muchacha sale amado desde su casa con violencia a hacernos callar para interrumpir la predicación de una muchacha de una hermana nuestra predicando el mundo se va a volver cada día más grosero más ofensivo el mundo amado no tiene miedo amado en defender sus ideales no importa cuán corruptos y cuán impíos estos sean yo os pregunto como hombre de Dios en esta noche habrá alguien allí escuchándome que sienta tanto celo por las cosas de Dios ese celo amado de estar dispuesto a dar su propia vida si fuese necesario hoy día todos quieren una muerte gloriosa otros demandan y dicen me gustaría que el Señor me llevara en el sueño te cuento un poquito de cómo murieron los mártires los hombres de fe su muerte no fue en un hotel de cinco estrellas no fueron llevados en el sueño murieron de muertes horripilantes horrorosas por causa del evangelio muchos de nuestros hermanos en la mal llamada santa inquisición murieron a manos de hombres despiadados mujeres niños amado los días que se describen para la gran tribulación son días horrorosos amado que si usted no ha sentido ese ardiente deseo amado de sentir el celo vivo de Dios sobre su vida de defender su vida su familia su fe en Cristo la santidad de Dios que debería haberse reflejado en este celo amado hoy día es más fácil ponernos del lado de lo que la gente quiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo porque nadie está dispuesto a tener enemigo hoy día todos quieren estar y recibir aplauso amado hoy día todos quieren ser amigos de todo el mundo no están dispuestos a tener enemistades amado pero el hombre de Dios la mujer de Dios no le importa amado a quien se tenga que echar encima cuando siente el vivo celo de Dios el hombre de Dios no está interesado en hacer amigo sino en hacer el hacer amigo con Dios yo no busco aplausos ni busco reconocimientos ni like en las publicaciones que uno hace me he ganado más detractores y enemigos amado pero quiero ser genuino en esto no apariencia quiero sentir el vivo celo amado a tal punto amado que si he de dar mi vida por causa del Señor debería amado te estar dispuesto ese celo como fuego amado bendito sea el nombre del Señor ese celo de un guerrero eres tú un guerrero eres tú de verdad un guerrero celoso eres tan feroz en las batallas o eres de estos típicos cristianos blanduchos blandengue amados que cualquier cosa los voltea no los saludaron los pasaron por alto no los invitaron se sienten amados eres acaso de eso bendito sea el nombre del Señor debes reflexionar en esta noche quiero hablarte de ese Dios que es celoso como un Dios fuego de ira y de amor la tercera imagen que nos presenta la Biblia es del celo de Dios como lo es en el fuego y lo vemos con dos manifestaciones en el libro de cantar de los cantares 8 6 dice ponme como un sello sobre tu corazón porque fuerte como la muerte es el amor inexorable como el seón los celos sus destellos destellos de fuego la llama misma del Señor y en segundo lugar lo describe en el Salmo 79 5 cuando dice hasta cuando señor hasta cuando señor estarás airado para siempre arderán como fuego tus celos la figura amado del fuego como el celo del Señor era algo que los judíos comprendían porque el fuego como figura también es ocupado para hablar de la esencia misma de Dios ya que él se presentó a sí mismo de esa forma mire leo textual lo que dice de Euteronomio 4 24 dice así porque el Señor tu Dios es fuego que consume un Dios celoso lo que Dios está diciendo es que este fuego de su presencia es su misma esencia amado está definiendo su celo santo y divino como un fuego que todo lo consume esta presencia de Dios bajo una imagen de fuego tampoco es algo extraño para nosotros recordemos que cuando Israel vagaba por el desierto durante el día Dios los protegía con una nube que por la noche se convertía en una columna de fuego para darles calor y dirección lo que nos están diciendo estos versículos es que el celo de Dios también es su intenso afecto por castigar a los pecadores y salvar a los elegidos el fuego de su amor lo muestra salvando y el fuego de su ira castigando justamente el pecado no lo digo yo lo dice segunda de reyes 1931 de Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sion sobrevivientes del celo del Señor y dice el celo del Señor lo hará lo que está diciendo es que una de las razones por las que Dios salva a sus elegidos los redime y los justifica sin merecerlo es precisamente por su celo si Dios te salvó a ti si Dios te llamó a ti si Dios te apartó a ti amado es precisamente por esto por el celo amado por ese celo para no amado castigarte con fuego por causa del pecado bendito sea el nombre del Señor ante esto te invito a reflexionar cómo es tu celo por tu santidad cómo es tu celo por la verdadera justicia en la sociedad la justicia de según Dios no según los hombres reflexionemos si en verdad damos gloria a Dios o no con nuestra vida el celo de Dios es una esencia es su esencia por tanto debemos definir el celo divino como la infinita y ardiente determinación de Dios por glorificarse a sí mismo en la vida de su pueblo amado termino diciendo lo siguiente los celos de Dios y nuestro caminar cristiano es otra figura que debemos no pasar por alto como debería afectarnos el celo de Dios recordando que Dios no nos ha salvado para ser celosos de buenas obras como dice Tito 2.14 lo vuelvo a decir como debería afectarnos el celo de Dios recordando que Dios nos ha salvado para ser celosos de buenas obras y lo dice así Tito 2.14 hablando de Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso 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 amado de qué cosa de buenas obras la Biblia nos enseña que por cuanto Cristo nuestro Redentor es celoso como sus hijos debemos ser celosos de las buenas obras que Dios nos demanda esto significa que debemos tener un ardiente deseo por alejarnos de la corrupción de la mundanalidad una de las características de los cristianos es que no pecamos sino que buscamos todo el tiempo alejarnos de la corrupción y la mundanalidad amado sentir celo por las buenas obras es tener un deseo ardiente por la santidad de Dios en nuestra vida sentir el celo de Dios en nosotros y como nos debería impactar en nuestra vida en nuestro caminar es al sentir un deseo ardiente por amar al prójimo y servirle con lo que Dios nos da por ejemplo como ocupas los bienes que Dios te ha dado mucha gente hoy día está esperando que el gobierno le solucione los problemas y dice no habría pobreza la gente no pasaría hambre si el gobierno invirtiera más no este mundo sería mejor si nosotros fuésemos amados y si ésemos también buenas obras como estás administrando lo que Dios te ha dado hay gente que tiene cuatro, cinco, seis hasta diez pares de zapatos una cantidad enorme de ropa compra y compra y compra sin embargo a un par de cuadras de tu casa hay gente amado que no tiene que ponerse hay gente que tiene y ha tenido en abundancia durante estos días en sus mesas y quizás lo más probable que al lado de tu casa o muy cerca de la tuya a un par de cuadras haya gente que esté echándose a la boca un pan duro o tenga que remojarlo amado sentir celo por Dios es tener un deseo ardiente por predicar el evangelio para la salvación de otro no me puede venir alguien a querer decir que tiene el celo vivo de Dios sobre su vida sino siente el deseo de predicarle a otros y arrebatarle las almas al diablo tener un deseo ardiente por estudiar la Biblia para lograr todo lo anterior porque sin estudiar la escritura no hay fundamento firme invierta tiempo en el estudio de la palabra porque Dios es celoso su celo infinito y su determinación por glorificarse a sí mismo en medio de nuestro ardiente amado seamos celosos por glorificarlo y servirle a través de la iglesia local en donde Dios te ha puesto a ti bendito sea el nombre del Señor termino amado eres celoso por la gloria de Dios en tu vida eres celoso para servir a Dios como calificarías tu vida y el uso de los bienes que Dios te ha dado de cara a lo que Él merece en tu trabajo la gloria o fama de quien es la que buscas es tu fama tu gloria la de tu jefe o la de Dios en medio de todos ellos tienes celo por evangelizar a los que están a tu alrededor o te avergüenzas de Cristo tienes celo por proteger a tu familia incluyendo a la familia de la fe hay gente traicionera amado el celo de Dios tiene que ver con protegernos mutuamente no sacar nuestros trapitos al sol no dañándonos entre nosotros mismos protege a tus pastores no hables mal de ellos no seas desleal chueco torcido si sientes el celo de Dios protegerá a los siervos a los que Dios te ha puesto como pastor de tu vida pastores que están al frente de tu vida como proteges la mente el corazón y la fe de tus hijos la de tu cónyuge tienes un verdadero celo por proteger el alma de tus hermanos como es el celo de la imagen de Cristo en ti como es el celo por su santidad tienes celo amado por defender la justicia y la verdad de Dios incluso en esta sociedad termino citando el texto de éxodo 34 14 pues no adorarás a ningún otro Dios ya que el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso padre en el nombre de Jesús quiero darle gracia en esta noche porque me ha permitido Señor hablar de su palabra le ruego mi Señor que ponga un sello glorioso en el corazón de aquellos que le escucharon y que no deje a nadie indiferente que amoneste Señor a todo aquel que le ha escuchado no lo dejes ni un minuto tranquilo amonesta nuestra mente nuestras conciencias cámbianos Señor que nosotros Señor se despierte el vivo celo Señor amado pero no aquel carnal que hace daño sino ese vivo celo Señor que proviene de ti por tu gloria y tu santidad oramos por aquellos enfermos que han pedido oración oramos por ese joven ángelo el cual sé que está en tus manos pido Señor misericordia para él Señor encárgate de todo nada se escapa de tu mano esa siempre ha sido mi confianza oramos por esa joven que pide Señor cercanía con su padre poder usted tiene para hacerlo y así todo aquel que ha necesitado de ti esta noche te lo ruego padre en el nombre de Jesús amén y amén yo sé que todo se perdió que todo ya murió alguien te vino a hablar más ese alguien que te está hablando no está sabiendo que Dios gloria el Señor nos estamos despidiendo gracias a todos los hermanos por todos los mensajes a continuación viene nuestro amado pastor Norberto Rico él desde Ecuador viene con su programa ahora es la hora Dios bendiga a su siervo y le use poderosamente le damos el pase a esta hora que el Señor le bendiga gracias a todos en especial a mi hermana también Jenny Rosado desde México Cancún quien nos ha enviado también un mensaje no se olvide que el Dios al cual servimos es un Dios que en esencia y se llama a sí mismo como un Dios celoso un abrazo Maranata Cristo viene una lluvia de victoria sé que va a llover va a llover hermana se va a abrir esa puerta está cerrada sé que se va a abrir Dios entró en esta batalla sé que se va a abrir yo sé que se va a abrir quien te vio llorando angustiando